Buenos días mi gente, soy Cristina, más conocida como Chris Caneria Circo, más conocida todavía por mostrarles mi físico en las redes sociales. Igual que les enseño las cosas buenas, les voy a enseñar las malas. En la siguiente historia van a ver cómo estaba hace un mes, el 18 de febrero, estamos a 18 de marzo, en plena falla, y es brutal. Os lo dejo. Bueno, quiero decirles que estamos a 18 de febrero, que igual que les muestro las partes buenas, les puedo mostrar las malas, sin tapujos. Y quiero decirles que he hecho un parada en el gimnasio, en la dieta, en la rutina, y se me ha ido, como ven, bastante de las manos. Quiero enseñarles cómo estoy de retenida. Muchos dirán que estoy sacando barriga, y no señores. Esto no es sacar barriga, esto sería sacar barriga. Pero bueno, es una niña que es de constitución delgada, pero no, sí, como ven, y los vídeos que les he subido en las fotos, se puede mejorar, se puede cambiar. Me encantan los trabajos que solo tú mismo puedes cambiar, no va a venir el vecino a cambiarte, sino tienes que ser tú el que dé ese paso. Que vamos recta para verano, que vamos para ese cambio, que se aprende de todo lo malo, que he retrocedido, pero ahora vamos a dar 20 pasos más para adelante. Esta final llega veranito, y todos queremos lucir el cuerpito en la piscina, en la playa, en todos lados. Y que bueno, que les animo, que si yo puedo, tú puedes, y no dejes para mediar lo que voy a hacer hoy. Como viste en el anterior vídeo, me tuve que dejar la dieta y la rutina, todo, por problemas personales, médicos, independientemente de gimnasio y de todo. Tuve que descansar, y nada, ahora mismo estoy así, la retención no la tengo, es un cambio brutal. La cintura súper estrechita. Me caracterizo de, no sé, dietas que luego me peguen rebotes, dietas extremas que me destrocen el cuerpo. La dieta y la rutina al peso, acorde a cada persona, hace que esto sea posible. Yo fui capaz de enseñaros ese día el vídeo porque físicamente me veía muy mal, psicológicamente tenía muchas cosas. Bueno señores, pues aquí la nenita al estado puro. Les enseño todas mis facetas, que en un mes ha sido un cambio brutal, y que ustedes pueden, pasito a pasito, se llegan a todos lados, ser un hábito en vuestra vida, como ser esa constancia, esa disciplina, si es a largo plazo, a corto. Yo solamente les puedo decir de una cosa que leí, que me marcó mucho, que si tú vas a la mini, el sargento desde el día uno te pone sus hábitos y los hace desde el primer momento. Solo ser tu propio sargento. Márcate esas rutinas desde el día uno. Mil gracias a todas esas personas que tengo ahí, que se motivan conmigo, que yo jamás iba a pensar que podría influir tanto en la gente. Y que bueno, quien quiere puede, vamos para verano y un besito para todos esos seguidores preciosos que tengo, y para los haters también. Un besito.